Esto representa una de nuestras actividades más importantes, ya que una de nuestras misiones subsidiarias es dar apoyo a la comunidad. Así que poder salir y distribuir estos alimentos nos pone muy contentos y ojalá que lo podamos seguir haciendo. Sé que se hace todos los viernes únicamente, pero es bastante para nosotros y nos pone muy contentos. Y sinceramente hay mucha felicidad al poder desarrollar una de estas actividades, porque nos pone bien a poder ayudar a la gente, la gente está muy bien predispuesta, está bien organizada, así que estamos muy contentos y muy agradecidos de poder estar brindando este apoyo. Y la gente está muy contenta también y muy agradecida, se nota mucho, muchas veces cuando nos ven nos aplauden, hay gente que le lleva algunas cosas como ser una gaseosa, en forma de agradecimiento, y eso nos pone muy contentos y nos llena, porque quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.